Quieren luchar por esta relación muy larga, pero si buscas un amor, te encuentras en mí. Y el cariño que te queda ofrece ser a los demás. ¿Me está diciendo? Voy a buscar una alcalina para el mar, un precipicio al borde de la humanidad, un bosque estrecho donde verán el sol, y un silencio a medianoche dentro de tu habitación. Voy a pintar en acuarelas tu rubor, y cuando te robe un beso, me pidas otro por favor. Nunca podrás vencer a quien no se va a rendir, y si no vas a luchar, pues largo de aquí, y si buscas un amor, encuéntralo en mí. Y el cariño que aún te queda ofrece ser a los demás. Voy a escribir fantasías de papel, crearle recuerdos, para luego no soñar con tu sonrisa, que se va formando ya, y si buscas un amor, encuéntralo en mí, y si no vas a luchar, pues largo de aquí, y si buscas un amor, encuéntralo en mí, y el cariño que aún te queda ofrece ser a los demás. Y el cariño que aún te queda ofrece ser a los demás. Y el cariño que aún te queda ofrece ser a los demás.